¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ...que el Señor me ayuda con su palabra a que yo lo pueda hacer? No con los instrumentos que el mundo me da, de la soberbia, del poder, del tenor... ...sino que en esta palabra, esta palabra preciosa, linda, eficaz... ...y nos dice lo siguiente el día en Gálatas 5.13... ...que el Espíritu Santo está haciendo la maravilla con nosotros... ...nos ha dado la luz, nos ha dado ese entendimiento... ...porque cada día hemos sido mejor, tú y yo... ...ojalá lo noten, por ahí me han dicho que sí... ...y si no, bueno, falta todavía un poquito de por irnos... ...y en Gálatas 5.13 nos dice... ...es cierto, hermanos, que han sido llamados a la libertad... ...pero no tomen la libertad como pretexto para satisfacer sus apetitos desordenados... ...antes bien háganse esclavos los unos a los otros por amor... ...palabra de Dios... ...hermanos queridos, hemos sido llamados a la libertad... ...señor vino a hacernos libres, nos quitó la atadura del pecado... ...de la esclavitud del pecado... ...pero no tomemos esta libertad como pretexto... ...para satisfacer nuestros apetitos... ...eso es lo que hoy día el mundo me está diciendo... ...eres libre... ...haz lo que quieras... ...si tú eres dueña de ti... ...ahí viene el aborto, que es un asesinato, hermanos queridos... ...yo soy libre en mi vida, pero no en la vida de otros... ...pero si tú eres libre, si tú no quieres tener un hijo... ...me que tienes, ya... ...y sí, aborto, sí, total, eres libre para hacerlo... ...¿quién te va a mandar a ti? ...está bien, a ti no, hermanos... ...pero esa persona que está viva es otra persona... ...y recuerda, hermanos queridos, tengamos siempre presente... ...que tu libertad tiene un límite... ...cuando empieza la libertad del otro... ...entonces, en el aborto, tú tienes libertad... ...para tu vida, perfecto, hacer lo que quieras... ...llénate de tatuajes, llénate de mareas... ...haz lo que quieras, rápate, ponte... ...lo que quieras con tu vida... ...pero no tienes por qué influir en la vida de otro... ...que el que está adentro tuyo es un ser vivo... ...déjalos vivir... ...hay tantas personas, hermanitos queridos, que han salido... ...y personajes tremendos... ...y agradecen a sus madres... ...que no lo abortaron... ...así que, hermanos queridos, ojo, ojo con esta libertad... ...ya, que no es libertinaje... ...y esto nos va a ayudar a que esta libertad nuestra sea controlada... ...la música de Navidad eres tú... ...cuando conquistas la armonía dentro de ti... ...cuando conquistas la armonía dentro de ti eres la música... ...esa libertad no es libertinaje... ...eso es una libertad en el amor... ...en el que tú estás preocupado también... ...de ayudar al otro... ...eres libre de amar... ...eres libre de actuar... ...en ayuda... ...en entrega... ...así que, hermanos queridos... ...a vivir en esta armonía... ...que el Señor quiere... ...en la armonía con Él... ...en la armonía, en la paz... ...y en el amor... ...creo... ...yo creo en mi Señor... ...creo... ...yo tengo fe... ...creo... ...desde mi juventud... ...creo... ...desde el amor... ...comiendo el dolor llame a mi puerta... ...amenazando mi existir... ...no es suficiente motivo... ...para perder yo mi fe... ...creo... ...yo creo en mi Señor... ...creo... ...yo tengo fe... ...creo... ...desde mi juventud... ...creo... ...desde el amor... ...las guerras muertes... ...la esperanza... ...el egoísmo sigue en pie... ...no es suficiente motivo... ...para perder yo mi fe... ...no es suficiente motivo... ...para perder yo mi fe... ...creo... ...yo creo en mi Señor... ...creo... ...yo tengo fe... ...creo... ...desde mi juventud... ...creo... ...desde el amor... ...a mis espaldas... ...hay que reír... ...cuando me veas... ...seré bien... ...no es suficiente motivo... ...para perder yo mi fe... ...no es suficiente motivo... ...para perder yo mi fe... ...no es suficiente motivo... ...que deados... ...que ohen... ...loift de Oaxaca... ...no es suficiente... ...no es suficiente записar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!